Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar ahora con un nuevo capítulo que es cambio de fase, ¿no? ¿Cierto jóvenes? Muy bien, cuando hablamos de cambio de fase jóvenes, estamos hablando de los fenómenos térmicos, de lo que sucede dentro de la calorimetría, ¿cierto? A ver, veamos más con respecto a este mundo. Mira, dice, el cambio de fase es aquel fenómeno físico que consiste en el reordenamiento molecular que experimenta una sustancia como consecuencia de la galancia o de la pérdida de calor, bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. Es un fenómeno físico, muy bien, no te olvides, fenómeno físico, ¿de acuerdo? Ya está, pues ya se hace desde el primero de secundaria, se hace que es un fenómeno físico, fenómeno químico. Consiste en el reordenamiento molecular, muy bien, entonces, ¿qué más? Que experimenta una sustancia debido a la ganancia o la pérdida de calor. Existe ganancia o pérdida de calor, bajo algunas ciertas condiciones de presión y temperatura, ¿no? Muy bien, pero vamos a hablar aquí netamente de el calor. A ver, jóvenes, veamos lo que tú también llamas estado de la materia, ¿no? Para cambiar de estado a otro estado, nosotros acá le llamamos fácil. Muy bien, entonces, de sólido a líquido, fusión. De líquido a vapor o a gaseoso es vaporización. El efecto inverso, de vapor a, o de gaseoso, ¿no? De gaseoso a líquido, condensación. Y de líquido a sólido, solidificación. De sólido a gaseoso, de una manera directa, sublimación. Y en su forma contraria sería sublimación inversa. Bueno, creo que esto ya es básico para nosotros, ¿no? Muy bien, hablemos netamente de lo que vamos a estudiar nosotros. Las leyes de cambio de fase. ¿Cuáles son las condiciones o cuáles son las leyes que se cumplen, ¿de acuerdo? Que se cumplen netamente cuando existe un cambio de fase. Son tres, netamente, ¿ya? Préstame atención, mira. Dice, a una presión dada, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar netamente por estudio así preuniversitario. Donde la presión es de una atmósfera, ¿listo? A una presión dada, de una atmósfera en este caso. Para que una sustancia cambie de fase. Esta debe estar en su temperatura específica de cambio de fase. ¿Qué quiere decir? Sí, por ejemplo, si un cuerpo o si una sustancia se encuentra en estado sólido y lo queremos pasar a estado líquido, hay una temperatura de cambio de fase. Por ejemplo, en el agua, en el agua de estado sólido a estado líquido, su temperatura de cambio de fase es de cero grados. ¿Eso qué significa? Eso significa que el agua de sólido a líquido, la única forma para que cambie de estado, cambie de fase, es que primero tiene que estar en cero grados centígrados, que es su temperatura de cambio de fase. Muy bien. Y justamente hablábamos para el agua, ¿no? Para una presión de una atmósfera. Si nosotros queremos cambiar de fase de sólido a líquido, o en forma invertida, de líquido a sólido, o eso, ¿qué quiere decir? Que debemos hacer el proceso de fusión o sombrificación, debemos de ubicarlo, o primero debemos de llevar el líquido o la sustancia, debemos de llevarlo, ¿a dónde? A cero grados centígrados. Y si tú quieres cambiarlo del estado líquido al estado gaseoso, o de gaseoso al líquido, por medio de la vaporización o condensación, entonces primero debemos de ubicarlo a cien grados centígrados. ¿Eso qué significa? Significa que el líquido primero tiene que llegar a cien grados centígrados, una vez que llega a cien grados centígrados, recién hace el cambio de fase. O si no, debe llegar a cero grados centígrados, para que recién haga el cambio de fase. Entonces, para el agua, la temperatura específica de cambio de fase es cero grados y cien grados centígrados. Muy bien, chicos, ahora veamos la segunda ley. Dice, si un cuerpo se encuentra en su temperatura de cambio de fase, su temperatura de cambio de fase, claro, lo que hemos hablado ahorita. Por ejemplo, si tú quieres cambiarlo de líquido a gaseoso, primero ese líquido lo tienes que darle calor hasta que se encuentre a cien grados centígrados. Una vez que se encuentra a cien grados centígrados, ahora es el momento de cambiarlo a gaseoso. Profe, a ver, si este líquido, profesor, solamente llega, por ejemplo, a 80 grados centígrados, ¿lo puedo convertir a gaseoso? No se puede. Profe, si esto está a 80 grados centígrados, ¿no lo puedo cambiar a estado de gaseoso? No, no se puede. A menos que podamos modificar por ahí la presión. No, pero sería ya entrar en otro mundo más complicado. Pero para nuestro mundo preuniversitario, decimos así, para que este líquido cambie al estado gaseoso, si él se encuentra en 80 grados centígrados, de 80, primero tienes que elevar su temperatura hasta 100, porque si no está en 100, no es posible cambiarlo a gaseoso. Igual, si estás en el estado sólido, en hielo, está, por ejemplo, a menos 30 grados centígrados, muy frío. Profesor, ¿a esa temperatura yo no puedo cambiar al líquido? No, de menos 30 lo tienes que elevar la temperatura hasta llegar a 0 grados centígrados. Recién estando en 0 o recién estando en 100, podemos hacer el cambio de fase. A eso se refiere. Pero si un cuerpo ya se encuentra, ¿no? Ya se encuentra, viene en 0 o en 100 para el agua. Si un cuerpo ya se encuentra en su temperatura de cambio de fase, es necesario entregarle calor adicional para que se produzca el cambio de fase. El calor suministrado por unidad de masa se denomina calor latente. A ver, préstame atención. Imagínate que tú tienes agua en estado líquido, ¿de acuerdo? Líquido, por ejemplo, a 80 grados centígrados, 80. Profe, estos 80 grados centígrados están relativamente calientes. ¿Ya? 80 grados centígrados. Profe, lo voy a pasar a gaseoso. ¿Ya pasa lo gaseoso? No. Como está en 80, primero le voy a dar calor para que llegue a 100 grados centígrados. Muy bien, profe. Profe, ya le di suficiente calor para que esta masa de agua ya está a 100 grados centígrados, profe. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es cambiarle de estado de lo que está en líquido a estado gaseoso. Y ahora le vamos a entregar más calor, pero ese calor netamente se va netamente a dedicar, ese calor que le vas a entregar porque ya se encuentra en 100, ese calor netamente cuando tú lo entregas se va a dedicar a cambiarlo de fase. O sea, va a estar, ese calor que tú le das, el agua lo va a estar convirtiendo en gaseoso. ¿Me dejo entender? Y ese calor que provoca el cambio de fase de líquido a gaseoso, en este caso, se llama calor latente. Calor latente. Para el agua, para una presión de una atmósfera, para el agua, ¿cuánto va a dar calor latente? A ver, si tú quieres llevarlo de sólido a líquido, de sólido a líquido, o de líquido a sólido, ¿no? Solidificación o fusión, el calor que vas a necesitar va a ser igual a 80 por la masa. ¿De acuerdo? Si la masa, por ejemplo, la masa de esta agua, ¿no? Es, por ejemplo, 30 gramos o 20 gramos, ¿eh? 20 gramos. 20 por 80 serían 1.600. Entonces, necesito suministrar o quitar 1.600 calorías para que este líquido se pueda solidificar. O si no, a este hielo le tengo que entregar 1.600, le tengo que calentarlo con 1.600 calorías para que todo este bloque de hielo, que es de 20 gramos, se convierta en líquido. Ah, ya. Profe, ¿y cómo sería de líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido? A ver, si tú quieres vaporizar o condensar, entonces el calor que vas a necesitar va a ser igual a 540 por la masa que estás condensando o vaporizando. Y esa masa recuerda que tiene que estar en gramos. ¿Para qué? Para que el calor te entregue en calor, en calorías. Entonces, no te olvides. ¿Cómo se llama el calor? Que netamente se dedica a cambiar de estado calor latente. Y para que el calor latente funcione, necesariamente el cuerpo debe estar en su temperatura de cambio de fase, que para el agua debe estar en 0 o en 100 grados centígrados. Así de sencillo. A ver, tercera ley. Dice, durante el cambio de fase, la temperatura de la sustancia permanece constante. ¿Cómo, cómo, cómo? Durante el cambio de fase, la temperatura de la sustancia permanece constante. A ver, préstame atención. Aquí vamos a hacer un resumen. Escucha. Dice que cuando se cambia de fase, la temperatura permanece constante. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente. Mira, tú tienes agua líquida. Muy bien. Elevas las temperaturas para que llegue a 100, ¿no? ¿Cierto? 100 grados centígrados. Profesor, ya se encuentra en 100. Ya se encuentra a punto de cambiar de fase, ¿correcto? Dale calor, profesor, para que ese líquido se convierta en vapor. Muy bien. Le empezamos a dar calor. Entonces significa que este líquido va a estar empezando a cambiar de estado, de fase. De lo que está en líquido, está cambiando a vapor. Pero la pregunta es, ¿este líquido a cuánto grado sentido ha estado? ¿A ciencia o no? Claro, y cuando empieza a cambiar de fase, de líquido a gaseoso, empieza a haber vapor, ¿no? La temperatura no sube, ni baja. Se mantiene en 100 grados centígrados. Por eso te dice que la temperatura es constante. Prevanece constante la temperatura. Por lo tanto, le sigo dando calor, el agua, el líquido, se está convirtiendo en vapor y la temperatura sigue en 100. Profesor, le sigo dando calor. Muy bien, el agua sigue estando, sigue estando en 100 y sigue convirtiéndose en vapor. Profe, más calor, más calor, más calor. Ya deja de haber poco líquido, menos líquido, menos líquido, porque todo el líquido se está convirtiendo en vapor. Más calor. Muy bien. Llega un momento en que todo el líquido ya se convirtió en vapor. ¿Cierto? Muy bien. Y le sigo dando más vapor. O más calor en este caso. Muy bien. Todo el líquido se convirtió en vapor. Y le sigo dando más calor. Ahora el vapor de lo que se encuentra en 100, porque permanecía en 100, empieza a elevar su temperatura. Ah, ya, profe. A ver. Hacemos este suceso. Tengo un pedazo de hielo. Muy bien. Le doy calor. Le doy calor. Por ejemplo, el hielo a menos 50 grados centígrados. Muy frío. Muy bien. Menos 50. Le doy calor. La temperatura sube, sube, menos 30, menos 20, menos 10, menos 5, va, va, llega a 0 grados centígrados. Sigue siendo hielo, pero a 0 grados centígrados. Le sigo dando calor. Estando en 0 grados centígrados, el hielo se está convirtiendo en líquido. Se está convirtiendo en líquido. Le sigo dando calor. Le sigo convirtiendo en líquido. Le sigo convirtiendo en líquido sin variar la temperatura. Hasta que un momento que todo el hielo se convirtió en líquido. Profesor, así todo el líquido. Sigue dándole calor. Ahora empieza a elevarse la temperatura. Ya estando todo en líquido, empieza a elevarse la temperatura. Empieza a elevarse la temperatura. Empieza la abundancia. Pero vamos a ver más calor. Tenemos 80 grados centígrados, 90, 100. Una vez que llega a 100, le sigo dando calor. Como ya llegó a 100, temperatura de cambio de fase, significa que si yo le doy calor, todo este líquido empieza a cambiarse de vapor. Más calor, sigue cambiándose de vapor. Profesor, ya terminó todo el líquido. Ya se convirtió en vapor. Y seguía en 100 grados centígrados. Correcto. Pero como ya todo es vapor, si yo le doy calor, ahora todo ese vapor va a empezar a elevar su temperatura. ¿Me deje entender? Entonces, ese es el suceso. Y esas son las leyes de los cambios de fase de las sustancias. Recuerda, toda sustancia tiene su temperatura de cambio de fase. Que para el agua es 0 y 100. Para otros líquidos ya serán otras temperaturas. Y esas temperaturas, ese líquido, esa sustancia, tiene que llegar a esa temperatura dada para que recién cambie de fase. ¿No? Muy bien. ¿Qué más será la segunda ley? La segunda ley dice que todo el calor que nosotros entreguemos, mientras se encuentra en la temperatura de cambio de fase, entonces simplemente lo va a cambiar de fase. ¿Cómo se llama la temperatura que hace cambiar de fase o hace cambiar de estado? Calor latente. Que para sólido a líquido, o de líquido a sólido para el agua, es 80 veces la masa. Y de líquido a gaseoso, o de gaseoso a líquido, para el agua es de 540 veces la masa. Y por último, no te olvides. Cuando una sustancia está cambiando de fase, entonces la temperatura no varía. Se mantiene constante. Entonces, hemos hecho un breve resumen de toda esta parte de cambio de fase. Muy bien chicos, veamos sobre dos ejercicios. Veamos, a ver, primer problemita. Calcular la cantidad de calor que debemos de suministrar, o sea, debemos de entregarle, ¿a quién? A 20 gramos de hielo, que se encuentra a menos 10 grados centígrados. ¿Cuánto calor le voy a entregar a este hielo? ¿Para qué? Para obtener agua a 40 grados centígrados. Muy bien, entonces dibujo mi cubito de hielo, que eso representa mis 20 gramos. A una temperatura de menos 10 grados centígrados. Muchachos, él es hielo. Y este hielo, para convertirlo en agua, primero tengo que llegar a ¿cuánto? A 0 grados centígrados. Muy bien. Entonces, le voy a entregar calor. Calor 1, un calor necesario para llevarlo a 0 grados centígrados. Ahora, ¿el hielo cómo lo convierto a líquido? Allá con otro calor, que directamente se va a dedicar al cambio de fase, llamado calor latente. Una vez que todo ya está en agua, y sigue estando en 0 grados centígrados, ahora le entrego más calor para elevar su temperatura de 0 a 40, que es el objetivo. Muy bien, empiezo. Calor 1. El calor 1 es elevar la temperatura de menos 10 a 0. Entonces, ¿cómo se llama el calor que hace variar la temperatura? Lo hemos visto en la clase pasada. Calor sensible. Muy bien. El calor sensible 1, ¿a qué va a ser igual? A la masa por el calor específico por el incremento de temperatura. Más, ya. Esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la masa? 20 grados. Por calor específico del agua, ¿no? En el estado sólido, 0,5. No te olvides. Calor específico del agua, en estado sólido, en hielo, 0,5. En estado líquido, vale 1. Y en el estado gaseoso, nuevamente, vale 0,5. Muy bien. Masa, 20. Calor específico, 0,5. El incremento de temperatura de menos 10 a 10, se ha incrementado en 10. Multiplicamos 100 calorías. Hasta el momento he usado 100 calorías para llevarlo de menos 10 a 0. Muy bien. Ahora que ya está en 0 y está en la forma de hielo, o sea, sólido, lo voy a pasar a líquido. Lo voy a fusionar, ¿no? Fusión. Muy bien. Vamos a hacer una fusión. Por lo tanto, ¿no? Ya está. Fusión. Muy bien. Entonces, le voy a dar calor. Pero este calor que le voy a entregar es netamente dedicado para que cambie de fase. O sea, de lo que está en hielo, para que lo pase a estado líquido. ¿Y cómo se llama el calor que hace cambiar de fase? Calor latente. ¿Y cuánto es el calor latente de sólido a líquido? De sólido a líquido, el calor latente es de 80 veces la masa. Muy bien. Entonces, decimos acá, calor latente, calor 2, va a ser igual a 80 veces la masa. 80 por la masa. ¿Cuánto de masa estamos cambiando de fase? 20 gramos. Multiplicando, 1600 calorías. Muy bien. Ya tengo ahora, ya tengo suficiente calor, ¿para qué? Para tener el agua en estado líquido. Ahora, de estado líquido, le voy a elevar la temperatura en 40. Elevar la temperatura. Calor sensible. Calor 3 va a ser igual a la masa por el calor específico por el incremento de temperatura. Masa, 20. Calor específico. Ahora ya se encuentra en estado líquido. 1 calor específico. Incremento de temperatura. De 0 a 40, 40. Multiplicado, 800 calorías. Muy bien. Bien, entonces, ¿cuánto calor he utilizado para elevar desde menos 10 grados centígrados a 40 grados centígrados toda esta masa de 20 gramos de agua? He usado sum calor 1 más calor 2 más calor 3. Tengo que sumar los 3 calores. Y sumando saldrá 2,500 calorías. Profesor, ¿eso sería todo? No, tenemos que hacer una representación gráfica. Dibujamos eje de calor y eje de temperatura. ¿En qué temperatura estamos primero? En menos 10. Entonces, mientras le entregaba el calor 1, la temperatura estaba subiendo. Terminé de entregarle el calor 1, terminé. La temperatura subió a 0 grados centígrados. Profesor, ahora le entregaste calor, pero la temperatura no ha subido. Muy bien. Entonces, de aquí le entrego el calor 2, pero la temperatura no sube. Se mantiene en 0, se mantiene en 0, ¿eh? No sube, no sube, no sube. Entonces, termino de entregarle el calor 2, ahora le entrego calor 3. Pero el calor 3 sí hace variar la temperatura. Entonces, al entregarle el calor 3, la temperatura empezó a subir. Terminé de entregarle el calor 3, la temperatura subió hasta acá. O sea, ¿hasta cuánto en temperatura? 40 grados centígrados. Entonces, estamos viendo cómo es el comportamiento de la gráfica cuando varía la temperatura y cuando existe cambio de fase. Muy bien, jóvenes. Ejercicio número 2. Viene un programita aplicativo. Dice, ¿eh? Calcular la cantidad de calor que debemos de suministrar, o sea, entregar, ¿a quién? A 30 gramos de agua. A 60 grados centígrados. Para obtener vapor a 150 grados centígrados. Mira, ¿eh? Tengo entonces 30 gramos, 30 gramos de agua. ¿Perdón? Acá están los 30 grados de agua. Ahí está. Tenemos los 30 gramos de agua a 60 grados centígrados. Le voy a entregar calor, calor, calor para llevarlo a vapor. ¿A cuánto? 150 grados. Muy bien. Entonces, primero, para que este líquido se cambie a vapor, primero debo de llevar esta temperatura a 100 grados centígrados. Porque 100 grados centígrados es la temperatura de cambio de fase. Entonces, de 60 le tengo que dar calor 1 para elevar su temperatura hasta 100. Una vez que ya tengo 100 grados centígrados, ¿no? En la temperatura de 100 grados centígrados, pero en líquido, ahora le voy a dar calor para que este líquido se cambie todo a vapor, cambio de fase. Se cambia a vapor, pero estando en 100 grados centígrados. Muy bien. Luego que, gracias a este calor, todo el líquido ya se convirtió a vapor y sigue estando en 100 grados centígrados, le voy a entregar más calor para que los 100 grados centígrados se eleve la temperatura a 150 grados centígrados. Empecemos. El calor 1 es el calor que va a elevar la temperatura, por lo tanto, calor sensible. El calor sensible es el calor que hace variar la temperatura. ¿Qué digo? Calor 1 va a ser igual a la masa por calor específico por incremento de temperatura. La masa es 30. Calor específico del agua, porque estamos en estado líquido, sería 1, por el incremento de temperatura de 60 a 100 a 40, multiplicando 1.200 calorías. Hemos utilizado hasta ahí. Ahora, ya tengo el agua en estado líquido a 100. Le voy a entregar calor para cambiarlo de fase. ¿Cómo se llama el calor que hace cambiar de fase? Calor latente, ¿no? Bien, acá está. Calor latente, ¿no? Y de líquido a gaseoso, ¿cuánto es de líquido a gaseoso? 540 veces la masa. Entonces, utilizamos eso. El calor que voy a necesitar va a ser igual a 540 multiplicado por la masa que estoy transformando de líquido a gaseoso, que es 30 grados. 540 por 30, 16.200 calorías. Muy bien. Ya tengo todo vapor a 100 grados centígrados. Ahora quiero elevarlo, ¿no? De 100 a 150. Calor sensible, variación de temperatura. Calor 3 va a ser igual a la masa por calor específico por incremento de temperatura. ¿Cuánto es la masa? 30 grados, lo que estamos variando. Calor específico en el vapor del agua. Calor específico en el vapor es 0,5. En el estado líquido es 1 y en el estado sólido es 0,5. ¿No te olvides? Por 0,5 por el incremento de temperatura de 100 a 150 es 50. Multiplicamos 750 calorías. Ahora vamos a calcular cuánto calor he necesitado, ¿no? Entonces sumamos calor 1 más calor 2 más calor 3. Haciendo la suma, saldrá 18.150 calorías. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora hagamos nuestro análisis de gráficos, ¿no? Ponemos el eje de temperatura y el eje de calor. Muy bien. ¿En cuánto de temperatura inició? En 60. Entonces, 60. Mientras yo le daba calor, entonces la temperatura subía. ¿Subió hasta cuánto? A 100 grados centígrados. Luego le entregué calor y lo único que hacía, todo ese calor no elevaba la temperatura. Se mantenía en 100 porque estaba cambiando de fase. Muy bien. Debido al calor 2, ¿no? Debido al calor 2, la temperatura no subió ni bajó. Se mantuvo en 100, ¿no? En 100, 100, 100, 100, 100, 100. Terminé de entregar el calor 2. Terminé el calor 2. Ahora viene el calor 3 que sí eleva la temperatura. Entonces, de aquí le doy el calor 3. Mientras le doy el calor 3, va incrementándose la temperatura. ¿Hasta cuánto se incrementa? Hasta 150 grados. Entonces, vamos entendiendo el comportamiento de la gráfica de calor versus temperatura. Muy bien, chicos. Entonces, ya que hemos visto los dos ejemplitos y también hemos entendido cómo es el comportamiento de la gráfica, entonces podemos generalizar, ¿no? Vamos a ver acá el diagrama de temperatura versus el calor para el agua. Muy bien. Mira, ¿ve? Mientras le doy calor, la temperatura sube. Luego llega un momento en que está en cero. De lo que está en estado sólido, o sea, lo que está en hielo, miren, toda la parte 1 es hielo. Lo que está en hielo, le doy calor, por lo tanto, se va a mantener en 0 grados centígrados. Pero va a estar cambiándose, ¿no? Se va a estar cambiando de hielo a líquido. Por lo tanto, en la fase 2, habrá algo de hielo más algo de agua. Porque el hielo se está cometiendo en agua. Listo. Hasta llegar aquí. Aquí ya todo el hielo se ha cometido en líquido. Le doy calor, entonces ese líquido empieza a subir su temperatura. Pero está en líquido, en agua, ¿ves? Muy bien. Una vez que llega a 100 grados, ya está en su punto de cambio de fase. Si yo le doy calor, entonces esa agua no sube su temperatura, pero sí está cambiando de fase. Entonces voy a tener agua más vapor. Una vez que llega a que todo el líquido se convierta en vapor, al entregarle más calor, ese vapor eleva su temperatura, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, aquí tenemos en el estado 1, puro hielo. En el estado 2, tenemos hielo y agua. En el estado 3, puro líquido. En el estado 4, tenemos agua en líquido más vapor. Y en el estado 5, puro vapor. Muy bien. Entonces, ya viendo conocido, veamos un análisis acá. Ahora, si yo tengo la gráfica calor versus temperatura, ¿no? La gráfica calor, que aquí está en calorías. Calor versus temperatura. Entonces, profesor, yo quiero saber cuánto vale el calor específico en este estado, en esta fase. Puede estar en estado sólido, ¿no? O puede estar en estado líquido. No sé. Ya no va a decir el problema. Muy bien. Si tú quieres calcular el calor específico, entonces divides el incremento de temperatura, ¿de acuerdo? Con el incremento de calor primero, sobre el incremento de temperatura, y también a eso lo divides entre la masa. La masa que está haciendo variar la temperatura, ¿de acuerdo? Y con esta división, encontraremos el calor específico de esa sustancia. Profesor, y en este lado, hay un cambio de fase, ¿no? Claro, cuando la temperatura no sube, la temperatura se mantiene constante, es porque hay un cambio de fase, ¿no? De líquido a vacioso, o de sólido a líquido. ¿Y cómo se calcula el calor a tiempo? Va a ser igual el incremento, el incremento de calor sobre la masa que estamos cambiando de fase. Incremento de Q, ¿qué significa? Calor sensible, ¿por qué? ¿Por qué calor sensible? Porque que varía la temperatura. Incremento de Q, de calor latente. ¿Por qué calor latente? Porque la temperatura no sube ni baja, se mantiene constante. Muy bien. Y M tiene que estar la masa. Y la masa, lógicamente, tiene que estar en gramos. Espero que hasta ahí se vaya entendiendo con lo que es la parte teórica, chicos. Muy bien, chicos. Ahora le damos dos ejercicios con respecto al equilibrio térmico, pero con un cambio de fase. Muy bien, jóvenes. A ver, veamos el primer problema. Dice, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, eso significa que el recipiente no lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque el recipiente no da calor ni tampoco absorbe calor. Muy bien. Entonces, no lo estudiamos. Dice, se tiene 150 gramos de hielo a 0 grados centígrados. 150 gramos de hielo. Hielo a 0 grados centígrados. Muy bien. Se coloca 200 gramos de agua a 50 grados centígrados. Eso significa que se van a mezclar. Y si el hielo se encuentra a 0 grados centígrados y el agua se encuentra a 50 grados centígrados, hay diferencia de temperaturas. Por lo tanto, va a haber una transferencia de calor. Muy bien. Dice, el equilibrio térmico del contenido es el equilibrio térmico del contenido. Del contenido. Del contenido final. Muy bien. Entonces, decimos. A ver. Si yo tengo aquí agua en estado líquido, y aquí tengo hielo, ¿de acuerdo? La pregunta es, yo primero me pregunto y digo, Profe, todo este sólido, todo ese hielo, ¿cuánto calor necesito? Fuera del problema, ¿ya? Fuera de lo más el problema. A ver. ¿Cuánto de calor necesito para que estos 150 gramos de hielo se pueda fundir? O sea, se pueda convertir al estado líquido. Muy bien, entonces, vamos a hacer una fusión, ¿no? Cambio de fase. Entonces digo, calor latente va a ser igual. ¿Cuánto vale el calor latente para del estado sólido al estado líquido? 80, ¿no? 80 por la masa. 80 por, ¿cuánto es la masa? 150 gramos. Multiplicando, 12.000, ¿no? 12.000 calorías. ¿Eso qué significa? Yo necesito 12.000 calorías para que este hielo, en totalidad, se convierta en agua. Muy bien. Ese es un número importante para el análisis, ¿ya? A ver, otro análisis. Profe, estos 200 gramos de agua, cuando se mezcla con el hielo, obviamente, él va a bajar su temperatura. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto de calor necesita él ceder o quitarle a él para entregarle, ¿no? ¿Cuánto de calor va a ceder él, no? Se le va a quitar, va a ceder, para que se encuentre a cero grados centígrados. A ver, profe, calculemos. El calor va a ser igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Porque es calor sensible porque está variando la temperatura. Muy bien. Masa, 200. Calor específico del agua en estado líquido, 1. Variación de temperatura, de 50 a 0, va a ser 50. Multiplicamos, va a ser 10.000. 10.000 calorías. Estas 10.000 calorías, ¿qué cosa hemos calculado? Hemos calculado que él va a ceder, va a entregar. Va a entregar 10.000 calorías para que él llegue a ¿cuánto? A cero grados centígrados. Miren, mientras que él, escucha bien, mientras que él cede, entrega 10.000 calorías para que se venga a cero grados centígrados, él necesita, él necesita 12.000 calorías para que todo se convierta en hielo. Entonces, ¿lo lamentable qué cosa es? Lo lamentable es que este líquido, todo el calor, que es 10.000, que va a ceder, no va a ser suficiente para que todo este hielo se convierta en líquido, porque el hielo necesita 12.000. ¡Ay, ya, profe! Y ahora, ¿cómo vamos a resolver? Vamos a resolver de la siguiente manera. Miren, él, para que llegue a cero, solamente va a ceder ¿cuánto? 10.000. Entonces, con esos 10.000 nada más, escúchame, con esos 10.000 nada más, voy a averiguar cuánto de masa de este hielo se va a fundir, porque lamentablemente no todo el hielo se va a poder fundir, porque necesitaría de 12.000 nada más. Profe, tú dispones de 10.000, ¿qué es lo que va a entregar él? Correcto. Entonces, con esos 10.000 vamos a averiguar cuánto de masa se va a fundir, o sea, se va a convertir en hielo. Empiezo. Calor 1 y calor 2 van a ser iguales. Listo. ¿Cuánto es el calor 1? El calor 1 es calor latente. 80 veces la masa que se va a fundir, la masa que se va a convertir en agua. Va a ser igual al calor 2. El calor 2 viene a ser solamente 10.000. Entonces, resolvemos y nos va a salir 125 gramos. ¿Eso qué significa? Eso significa, escucha bien, eso significa de que de todos estos 50 gramos de hielo, solamente con estos 10.000, él va a bajar su temperatura hasta llegar a cero. Una vez que llega a cero, él ha entregado 10.000 calorías. Y con esas 10.000 calorías, él ha absorbido esas 10.000 calorías. Y esas 10.000 calorías que él absorbe, solamente es capaz de convertirlo a agua, ¿en cuánto? 125 gramos. Eso significa, de los 150 gramos, 125 se han convertido en agua. ¿Y el resto, profesor? Y el resto sigue siendo hielo. Por lo tanto, ¿cuánto sería de hielo si debe llegar a 150? Profesor, 25 gramos de hielo y 125 gramos se ha convertido en agua. Muy bien. Por lo tanto, en el recipiente, ¿qué cosa va a haber? Profesor, en un inicio yo tenía 200 gramos. Estos 200 gramos se bajó la temperatura, sigo teniendo estos 200 gramos. De estos 200 gramos se ha aumentado 125, porque parte de él se ha convertido en agua. 125. Ah, y entonces, ¿cuánto hay agua en total? Lo que se ha convertido en agua, de él, que es 125, más el agua que había en el inicio. La suma, 200 gramos más 125, 325 gramos de agua va a haber en ese recipiente. Dice, ¿y cuántos gramos de hielo? 25 gramos de hielo. Muy bien, chicos, veamos el problema número 2. ¿Qué lo dice? A ver, dice, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, o sea, su recipiente, etcétera, no lo voy a graficar porque no da ni, no entrega calor ni tampoco absorbe calor. Muy bien. Bien, entonces, ¿no dibujamos el recipiente? Dice, se mezclan 6 gramos de hielo a 0 grados centígrados. Entonces, dibujo hielo, 6 granitos a 0 grados centígrados. ¿Con qué se va a mezclar? Con 3 gramos de vapor de agua que está a 100 grados centígrados. Entonces, dibujo mis 3 gramos de vapor a 100 grados centígrados. Muy bien. Y ambos se van a mezclar. Dice la pregunta, determina la temperatura de equilibrio y la composición final del sistema. A ver, profe, aquí hay vapor, profe, a siena, profe, y hielo es hielo. Profe, hay unas preguntas, ¿cuál son? Él tiene bastante calor, por lo tanto, él va a ceder calor, ¿correcto? Él cede calor, pero él va a absorber calor. Cuando él absorbe calor, el hielo se va a transformar en líquido. Claro. Y también, este vapor, cuando pierde calor, se va a condensar. O sea, parte del vapor se va a combater en líquido. Ah, profe, entonces va a haber parte de líquido. Claro que sí, va a haber parte de líquido. Wow, profe, entonces, pero... ¿En qué temperatura queda su equilibrio? Ah, ya, eso sí, todavía no podemos saber. Lo primero que vamos a hacer es analizar. A ver, primer análisis, fuera de problema, ¿de acuerdo? ¿Qué decimos? A ver, voy a averiguar primero cuánto de calor necesito, ya, para que este cubito de hielo se funda, o sea, se convierta en agua. Profe, calor latente, 80 por la masa. 80 por la masa, que es 6 grámitos. ¿Cuánto es el calor? 480 calorías. Yo necesito para derretir todo eso. Ya, esos son análisis, ¿no? Sí, vamos. Ahora, voy a averiguar cuánto de calor necesita el suministrar, o sea, quitarle, ¿no? Tenemos que quitar el calor, porque eso va muy caliente. Bien, ¿cuánto de calor le vamos a quitar a él para que todos estos 3 gramos de vapor se convierta al líquido? Entonces, ¿cómo es el calor latente de estado gaseoso a estado líquido? 540 por la masa. Entonces, 540 por la masa, que es 3 gramos, sería ¿cuánto? 1.620 calorías. Eso significa que todo este vapor puede liberar, puede entregar 1.620 calorías para que todo este vapor se convierta en agua, en líquido. Ya, muy bien. Luego, profe, también, profe, si todo esto ya fuera líquido, si ya fuera líquido, ¿cuánto de calor necesita él para que suba su temperatura hasta 100? Ya, bueno, vamos a averiguar. Calor sensible porque va a incrementar su temperatura. La masa, ¿cuánto sería? 6 gramos. Calor específico del agua, porque ya estuviera en líquido, 1. Por el incremento de temperatura de 0 a 100 es 100. Multiplicando, tendremos 600 calorías. Muy bien. La pregunta es, ¿cuánto de calor puede liberar en total y conservando su temperatura a 100 grados centígrados? Puede liberar 1.620 calorías. Y si él, ¿qué necesita? Necesita 480 para que se convierta en líquido. Después necesita, ¿cuánto? Necesita 600 calorías para que suba, ¿a cuánto? A 100 grados centígrados. Entonces, haciendo el análisis y decimos, ¿no? Profe, él es capaz de liberar 1.620 calorías. O sea, él puede liberar mucho calor. Él puede liberar tanto calor suficiente para que él pueda fusionar. O sea, pueda llegar al líquido. Él puede liberar tanto calor, puede liberar tanto calor, que también lo puede elevar su temperatura. Muy bien. Entonces, decimos lo siguiente. Escúchame. Profesor, ¿cuándo cesa la transmisión de calor? ¿Cuándo cesa? Allá. El calor deja de transmitirse cuando ambos están a la misma temperatura, ¿sí? Claro que sí. Entonces, ¿cuándo en este caso? ¿Cuándo va a cesar la transferencia de calor? ¿Cuándo? Cuando él suba aquí, bueno, porque él es capaz de liberar tanto calor. Entonces, decimos lo siguiente. Hacemos por partes. Primero voy a agarrar de él lo que libera 480. Y los 480 calorías que él libera, él no va a recepcionar. Y con esos 480, suficiente y ya lo ha convertido en líquido. Ya, profe. Listo. Muy bien. Ya. ¿Qué más? Él también voy a agarrar 600 calorías más que él libera. ¿Para qué? Para que con esos 600, él recibe y él con esos 600 se eleva a su temperatura. ¿Está bien o no está bien? Ya, profe. Entonces, lo que estamos haciendo es que él, de lo que puede liberar 1620, puede generar, pero yo lo que quiero solamente es tomar 480, suficiente para fusionarlo, y 600, suficiente para elevarlo hasta acá. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué digo? Con 1080, que él libera, y él recepciona esos 1080, se fusiona y ya estaría, él ya estaría acá. Entonces, ya tenemos acá, mira. Estos 6 gramos, ya lo tenemos acá, a 100 grados sentidos. Todo ya se encuentra, ¿a cuándo? A 100 grados sentidos. Muy bien. Listo. Pero la pregunta es, él, estos 6 gramos, ya se encuentran a 100 grados sentidos. Pero fíjate, la pregunta es, él, ¿cuánto de calor ha liberado? 1080. Y ese 1080 ha condensado. Ahora la pregunta es, ¿cuántos gramos ha condensado? Muy bien. Entonces digo, calor latente es igual a 540 veces la masa. ¿Eso qué significa? De estado gaseoso a estado líquido. Muy bien. Entonces, con 1080, con el calor que ha liberado, que es 1080, es igual a 540 veces la masa. Esta masa, debo saber cuánto de masa se ha convertido en líquido. Entonces, resolviendo, ¿le sale cuánto? 2 gramos. Entonces, cuando él libera 1080 calorías, está condensando. ¿Y cuánto llega a condensar? 2 gramos. Por lo tanto, estos 2 gramos ya se han convertido en qué? En líquido. Si aquí había 3 gramos de vapor y 2 gramos se ha vuelto en líquido, ¿cuántos gramos de vapor queda? 1 gramo. ¿Y cuánto de líquido? Aquí 6. Vino acá 6. Sigue viendo los 6. Más los 2 gramos que ya se condensó, ¿cuánto hay? 8 gramos en líquido y 1 gramos en vapor. Espero que se haya entendido el ejercicio. Muy bien jóvenes, ahora veamos un par de ejercicios con respecto al equivalente mecánico del calor. Muy bien, esta parte también es importante porque viene mucho en los asambleos de emisión. Para ello debo recordar, 1 joule a cuánto equivale? 0,24 calorías. ¿Una caloría cuánto vale? 4,186 joules. O también a veces lo redondean aproximadamente 1 caloría, 4,2 joules. Muy bien. A ver, veamos a ver un par de ejemplos. Vamos con el primero, ¿qué dice? 2 kilogramos de hielo a 0 grados centígrados con velocidad de 30 metros por segundo choca contra un lago. Dice contra un lago congelado a 20, que también está a 0 grados centígrados. ¿Cuántos gramos de hielo se funden? Muy bien. Puede ser que él esté yendo así para la derecha o puede caer. Eso no hay ningún problema. Total, con 30 metros por segundo se realiza el golpe. Muy bien. Listo, profe. Hay velocidad y en calorimetría tú no me vas a enseñar ningún problema con velocidad. Pero qué raro. A ver, veamos el análisis. Dice, tú sabes que en el capítulo de energía mecánica encontramos, si un cuerpo tiene altura, tiene energía potencial gravitatoria. Si un cuerpo tiene velocidad, tiene energía cinética. Si un cuerpo tiene, está asociado a un muelle o resorte, tiene energía potencial elástica. Pero déjame contarle que el calor, todo el calor que estamos hablando, según el concepto que hemos dicho, que es una especie de energía, energía calorífica. Ah, ya probé. O sea, energía cinética, energía mecánica y energía calorífica, todo es una energía. Claro, pues se relacionan entre ellos, porque son energías. Ah, ya. A ver. Mira, primero, lo que tenemos que tener presente, la energía cinética, o cinética, energía cinética, la energía cinética se transforma en energía calorífica. La única forma. Mira, veamos. Tenemos un bloque de 2 kilogramos que está lleno de 30 minutos por segundo. Cuando viene y golpea, ¿ya? Golpea. Y vamos a imaginar que queda ahí nomás, ¿ya? Un choque plástico, ¿cierto? Si choca ahí nomás, mira, vea, la velocidad es cero. Mira, vea, él aquí, ¿tiene o no tiene energía? Claro, pero, profe, tiene energía. Si tiene velocidad, tiene energía cinética. Y si tiene energía cinética, escúchame, ¿ya? Viaja, 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 golpea y se queda ahí. ¿Y ahora cuánto es su velocidad? Cero. O sea, ¿cuánto es su energía ahora? Cero. Profe, ¿y toda la energía que tenía? ¿Qué pasó? Toda la energía que tenía acá, vea, con su velocidad. Mira, acá la velocidad cero ha perdido toda la energía, ¿correcto? Porque tú sabes muy bien que cuando tú haces un golpe, el cuerpo se calienta, los cuerpos se calientan. Ah, ya. O sea, este bloque, al momento de golpear, ¿sí? Perdió toda su energía cinética. Y esa energía cinética se ha convertido en energía calorífica. Ahí es el truco, jóvenes. Equivalente mecánico, la energía mecánica, equivalente en energía calorífica, en calor. Entonces, decimos lo siguiente. La energía cinética es igual a un medio de la masa por velocidad cuadrada. Listo. Esto que es igual, un medio de la masa. ¿Cuánto es la masa? Dos kilogramos. Por la velocidad, treinta cuadrados. Mitad, mitad, se considera treinta cuadrados, novecientos. ¿Novecientos joules? Aquí él posee una energía de novecientos joules. Pero tú ya sabes, por el suceso que te acabo de explicar, que esos novecientos joules se van a convertir en calor. Muy bien. Entonces, toda esa energía se va a convertir en calor. Entonces, ¿cuánto va a ser calor? Calor va a ser igual a novecientos joules. Pero, ¿un joule cuánto vale? Cero coma veinticuatro calorías. Entonces, novecientas veces un joule. Pero en vez de poner un joule, le coloco cero coma veinticuatro calorías. Multiplicando, doscientas dieciséis calorías. O sea, los novecientos joules de energía equivalen a doscientas dieciséis calorías. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Están en unidades distintas nada más. Los dos están representando energía. Pero aquí es energía mecánica y aquí la hemos convertido en energía calorífica. Es un simple cambio de unidades nada más. ¿Y qué decimos? Profesor, si él es cielo y se encuentra a cero grados centígrados, entonces se va a derretir. ¿Claro? Entonces, calor latente. ¿Calor latente es igual? ¿Cuánto vale el calor latente para... De sólido a líquido? Ochenta. Ochenta veces la masa. Calor. Doscientos dieciséis va a ser igual a ochenta por la masa. ¿Cuánta masa? No sé. Voy a calcular. El ochenta pasa a dividir. Entonces, la masa debe ser dos coma siete gramos. Entonces, la masa de dos coma siete gramos es lo que se derrite. Si se derrite, se está fundiendo. Por lo tanto, dice, ¿cuántos gramos de hielo se funde? ¿Cuántos gramos de hielo se funden? Dos coma siete gramos de hielo se llegan a fundir. Entonces, este es un ejemplo muy, muy aplicativo con respecto al equivalente mecánico transformado por medio de las unidades a energía calorítica. Muy bien, jóvenes. Siguiente problemita. Dice, si el bloque de hielo de cinco kilogramos, que se encuentra a menos diez grados centígrados, se suelta en A, en el punto A. A ver. Se suelta en el punto A, jóvenes. Correcto. Calcular la variación de la temperatura. Ah, me pide la variación, no me pide temperatura final. Muy bien. Entonces, profe, coeficiente cero coma seis, es el buen problema. Vamos a ponerlo de dato. Profe, ¿cómo voy a resonar? Ah, profe, variación de temperatura, ¿no? Calor. Profe, pero acá no me da calor específico, nada. No entiendo. A ver, mire por acá. A ver, estos problemas son muy interesantes porque vamos a encontrar su equivalente mecánico. Muy bien, lo primero que se te debe ocurrir es hacer o realizar el diagrama de cuerpo libre. Si la masa es cinco kilogramos, ¿cuánto vale entonces su peso, jóvenes? Es cincuenta litros. Muy bien. Pero tú sabes muy bien que esos cincuenta litros tienes que descomponerlo, ¿sí o no? Claro que sí. Componente. Acá también. Componente. Y por aquí también, ¿quién va a estar? Ah, claro, pues la fuerza de rozamiento. Muy bien. Fuerza de rozamiento. Mira, ¿cuál está? Hacemos un truquito. ¿Cuánto vale este anulito? Cincuenta y tres grados, ¿no? Muy bien. Cincuenta y tres, ¿cuánto vale acá? Cincuenta y tres. Muy bien. Cincuenta y tres grados, ¿sí o no? Muy bien, jóvenes, entonces, en base a cincuenta y tres y vamos a descomponer ese peso de cincuenta newtons, ¿cuánto valdría, jóvenes? Cuarenta newtons para esta componente y treinta newtons para esta componente. Profe, ¿ya dejaría de existir el peso? No. Láticamente estamos hablando, no es que debería existirlo. Por lo tanto, borramos. Listo. Aquí dibujamos la fuerza normal. Muy bien, dibujamos la fuerza normal. Por lo tanto, la normal con la componente cuarenta debe anularse, lo que indicaría que la normal debe ser cuarenta newtons. Muy bien. Listo. Cuidado, digas, que la fuerza de rozamiento debe haber treinta, porque si los dos son iguales, entonces este cuerpo no se mueve. Así que el treinta debe de avanzar. Muy bien. Entonces, se mueve hacia abajo. Dado que el treinta es mayor o mayor que la fuerza de rozamiento. Eso lo vamos a comprobar. A ver. ¿A qué es igual fuerza de rozamiento, jóvenes? Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente con la normal. ¿Coeficiente cuánto vale? Cero coma seis. Por cuarenta, cero coma seis. Por cuarenta sería veinticuatro newtons. Muy bien. Listo. Entonces, tengo que la fuerza de rozamiento, veinticuatro newtons. Veinticuatro newtons y treinta newtons, entonces obviamente está bajando. El treinta newtons siempre es un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque se opone al movimiento. Muy bien. Entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a menos veinticuatro. Fuerza por distancia. Lo utiliza. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Menos veinticuatro, ¿no? Veinticuatro newtons negativo porque está en contra del movimiento. Multiplicado por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Mil metros. Multiplicando menos veinticuatro Joules. Muy bien. Listo. Ahora, jóvenes, mira, si tú tienes un cuerpo donde es rugoso, al pasar otro cuerpo, a flotar, porque está pasando, ¿no? Se está flotando. Al pasar, calienta, jóvenes. ¿No? Mira, calienta. Por lo tanto, por lo tanto, todo este trabajo realizado por la fuerza de rozamiento que es en Joules, todo ese trabajo se va a convertir en calor, en energía calorífica, jóvenes. ¿Ves? Qué interesante viene a ser esta equivalencia, ¿no? Es por eso que estamos haciendo equivalente mecánico, ¿no? De una energía mecánica, ¿a dónde? A calor. O de un trabajo mecánico, a calor, ¿no? Muy bien. Entonces, el calor, ¿a qué va a ser igual? A los veinticuatro mil Joules. ¿Por qué yo no coloco negativo? Es que el negativo simplemente indica que es el contra de la velocidad, ¿no? Muy bien. Entonces, sería veinticuatro mil Joules. Veinticuatro mil, veinticuatro mil veces un Joules. Veinticuatro mil veces un Joules. Pero, ¿un Joules cuánto le vale por equivalencia? Un Joules te vale cero, no, veinticuatro. Multiplicando, cinco mil setecientos sesenta calorías. Muy bien. Pero este calor, jóvenes, este calor, lo que está provocando es una variación de temperatura en el hielo. Claro, entonces, calor sensible, variación de temperatura. Calor es igual a masa por calor específico por incremento de temperatura. ¿Calor cuánto le vale? Cinco mil setecientos sesenta. ¿Masa? Cinco mil. Porque recuerda que la masa tiene que estar, en este caso, ¿cuál? La masa tiene que estar en gramos, o sea, cinco mil gramos, que equivale a cinco kilogramos. Calor específico de hielo, cero coma cinco, por incremento de temperatura. Muy bien, hacemos las operaciones, el incremento de temperatura te va a salir dos coma tres cero cuatro grados centígrados, que aproximadamente será dos coma tres grados centígrados, será la variación de la temperatura en este fenómeno. Muy bien, jóvenes, entonces, hemos acabado con la teoría completa de lo que es calorimatría. Y eso sería todo con respecto a la parte teórica. Muy bien, chicos, ahora empecemos con los ejercicios. Muy bien, a ver, problema número uno. ¿Qué me dice problema número uno? De los problemas propuestos, ¿ya? Dice, ¿qué cantidad de calor se debe suministrar, o sea, se debe entregar, se debe dar a cuarenta gramos de hielo? Bueno, cuarenta gramos de hielo, que se encuentra a cero grados centígrados, para obtener finalmente veinte gramos de hielo y veinte gramos de agua líquida en equilibrio térmico. Muy bien, entonces, yo le tengo que dar calor, ¿cierto? Muy bien, una vez que tú le das calor, jóvenes, eso significa a él le entregamos calor, por lo tanto, el hielo, el hielo que está en su estado o en su fase sólida, se va a derretir. Pero yo no quiero derretirlo todo, según el problema dice que yo quiero tener finalmente veinte gramos de hielo, o sea, en estado sólido, y veinte gramos en estado líquido. Entonces, yo debo de entregar un calor suficiente y necesario para derretir, ¿no? Para fusionar veinte gramos nada más, por lo tanto, yo no quiero elevar la temperatura, recuerda, solamente quiero realizarle fusión, un cambio de fase. Por lo tanto, utilizamos calor latente. Calor latente, profesor, va a ser igual a ochenta veces la masa. ¿Y por qué colocas ochenta? Porque ochenta es el calor latente para el cambio de fase de sólido a líquido. Muy bien, entonces va a ser ochenta por cuánto de masa quieres cambiar de fase de sólido a líquido. Solamente veinte gramos quiero convertir a líquido, entonces, por veinte. Y multiplicando saldría mil seiscientas calorías, ¿no? No debe ser ochenta, no debe ser calor ríquido. Muy bien, problema número dos. A ver, ¿qué me dice el ejercicio número dos? Dice, ¿qué cantidad de calor se debe ceder? Veinte gramos de agua líquida, que está a veinte grados, ¿no? A veinte grados centígrados, ¿de acuerdo? Para encontrarse a menos diez grados centígrados. Muy bien. Tenemos veinte gramos de agua en estado líquido, que se encuentra también a veinte grados centígrados. Profe, si yo le entrego calor, escúchame, si yo le entrego calor, obviamente la temperatura sube. Pero para que la temperatura empiece a bajar, significa que este, esta agua, esa sustancia, debe de ceder. O sea, debemos de quitarle el calor. Es lo mismo como si estuviéramos poniéndolo de repente a una refrigeradora, ¿cierto? ¿Cómo enfriamos, cómo enfriamos a ese, a un, a una cierta sustancia? ¿Cómo lo enfriamos? Quitándole calor. No vayas a pensar, no vayas a pensar que si un líquido o una sustancia se encuentra a una determinada temperatura, para enfriarlo debemos de darle frío. Eso no existe, por si acaso. ¿Ya? Solamente se puede entregar o quitar calor. En este caso, si tú lo quieres enfriar, significa que tienes que quitarle calor a la sustancia. Y eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a quitar calor. Pero, ¿para qué? Para que llegue a menos 10 grados centígrados. Y para que llegue a menos 10 grados centígrados, significa que eso ya se encuentra en estado sólido, ¿cierto? Entonces, primero le voy a bajar la temperatura hasta quedar en 0 grados centígrados. Luego le voy a quitar calor para poder llevarlo a estado sólido. Y luego también le voy a seguir quitando calor para bajar la temperatura a menos 10. Empecemos. Con el calor 1. ¿Calor 1 qué es lo que deseas? Bajar la temperatura de 20 a 0. Eso significa calor sensible. Aquí decimos masa por calor específico por incremento de temperatura, que va a ser igual. La masa es 20 gramos multiplicado por el calor específico, que sería 1 por estar en estado sólido. Líquido en este caso, ¿no? Líquido. Multiplicado por la variación de la temperatura. ¿Cuánto estamos variando? De 20 a 0. ¿Estamos variando? Venga. Multiplicamos hasta ahí, a esta sustancia yo le debo de quitar, o a las 400 calorías le debo de quitar. ¿Para qué? Para llegar a 0 grados centígrados. Luego, una vez que ya no tengo el agua a 0 grados centígrados, le voy a seguir quitando calor para poder llevarlo al estado sólido. Entonces, ¿qué significa? Calor 2 es calor latente. No voy a bajar la temperatura, lo voy a cambiar de fase, lo voy a cambiar de estado. ¿De qué? De estado líquido a estado sólido. ¿Cómo es de estado líquido a estado sólido? 80 veces la masa. Va a ser igual a 80 veces. ¿Cuánto de masa? Tenemos 20 gramos. Multiplicando, 1,600 calorías necesito quitarle a esta sustancia para de lo que esté en líquido, llevarlo a sólido. Muy bien. Bien, ya teniéndolo los 20 gramos en estado sólido y obviamente a 0 grados centígrados, ahora lo tengo que bajar la temperatura a menos 10. Por lo tanto, calor sensible, calor 3. El calor 3 que le voy a quitar va a ser igual a masa, calor específico, por intermedio en temperatura. Va a ser igual. ¿Cuánto de masa es? 20 gramos. Por calor específico, en el estado sólido el agua es 0,5. 0,5 por ¿cuánto es la variación de temperatura? 10 grados centígrados. Multiplicamos, vamos a ver, 100 calorías. Por lo tanto, ¿cuánto de calor has tenido que quitar para bajarle la temperatura, convertirlo a hielo y bajarle más la temperatura? Hay que sumar las 3. Al sumar los 3, entonces 2100. 2100 calorías le debo quitar a esta sustancia para llevarlo al estado sólido en una temperatura de menos 10 grados centígrados. Muy bien, chicos, el problema número 3 dice, en un recipiente de capacidad calorífica igual a 80 calorías por grados centígrados, se tiene 30 gramos de hielo a menos 5 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor se debe entregar para obtener agua líquida a 0 grados centígrados? Muy bien, miren, tenemos un recipiente, ¿de acuerdo? Que tiene una cierta capacidad calorífica, ¿ya? Su capacidad calorífica es K al recipiente. Listo. ¿Qué más? Dentro del recipiente tenemos un hielo, ¿no? Hielo, ¿cierto? ¿A cuánto? A menos 5 grados centígrados, que equivale a... El hielo tiene una masa de 30 grados. Muy bien. ¿Qué cantidad de calor se debe entregar para obtener agua líquida a 0 grados centígrados? Muy bien. Primero, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, jóvenes. Tenemos un recipiente que está a una temperatura de menos 5. Pero yo quiero que termine a una temperatura de 0. Por lo tanto, la temperatura del recipiente vamos a tener que elevar. Por lo tanto, les vamos a entregar calor para que se dedique a elevar la temperatura al recipiente. Primero. Dos. Tengo hielo, 30 gramos de hielo. Entonces, a menos 5. Necesito, escucha bien, necesito entregarle calor para que este hielo, que se encuentra a menos 5, elevar la temperatura y llegue a 0. Una vez que llegue a 0, va a seguir siendo hielo. Luego le voy a tener que entregar más calor para que ese hielo se fusione. O sea, cambie el estado. De estado sólido a estado líquido. Y al final, yo quiero... Al final, yo quiero que todo se encuentre a 0 grados centígrados en un estado líquido para el agua. Muy bien. Entonces, empezamos. Calor 1. Calor 1 viene a ser igual a lo que va a variar la temperatura, pero netamente para el recipiente. ¿Y cómo se calcula para un recipiente? Capacidad calorífica por incremento de temperatura. Eso lo puedes verificar en el video anterior, en la clase pasada. ¿Cierto? Muy bien. Y esto va a ser igual. ¿Cuánto es la capacidad calorífica de este recipiente según el problema? Dice que va en 80, según el problema. Bueno, multiplicado por la variación de la temperatura. De menos 5 a 0, hay 5. Multiplicando, 400. 400 calorías necesito para que este recipiente de menos 5 grados centígrados pase a 0 grados centígrados. Listo. Ahora pasemos al estudio del cubito de hielo. Muy bien. Tenemos hielo a menos 5 grados centígrados, 30 gramos. Necesito darle calor para elevar su temperatura. Si vamos a variar la temperatura, calor sensible. Digo, el calor 2 va a ser igual a la masa por calor específico por la variación de temperatura. ¿Qué va a ser igual? ¿Masa cuánto es? 30 gramos. Calor específico de hielo en estado sólido, 0,5. Recuerda que el calor específico para el agua, en estado sólido y en estado gracioso, es 0,5. Mientras que para el estado líquido, viene a ser 1. Muy bien. Por eso usamos 0,5. Estamos en sólido. Por la variación de la temperatura. De menos 5 a 0, ha variado 5. Multiplicando, tendríamos 75 calorías. 75 calorías necesitamos para que este cubito de hielo pase a seguir siendo hielo, pero ¿cuándo? A 0 grados centígrados. Por lo tanto, ya tengo los dos a 0 grados centígrados. Pero el problema lo quiere en estado líquido. Significa que ese sólido que yo tengo, el hielo, lo tengo que convertir a líquido. Por lo tanto, cambio de fase, cambio de estado. ¿De qué estado? De estado sólido a estado líquido. Fusión. ¿Cuánto es la capacidad del calor específico o calor latente para la fusión? 80. Entonces digo, calor latente, 3, va a ser igual a 80, que es de estado sólido a estado líquido, por la masa. 80 por la masa. ¿Cuánto es la masa del cubito de hielo? 30. Multiplicando, 2.400. Por lo tanto, con todo ese calor, ahora sí voy a encontrar al agua, ¿no? Al agua en estado líquido. Por lo tanto, sumo, sumamos y nos va a dar 2.875 calorías para poder adquirir ese cubito de hielo a 0 grados centígrados en estado líquido. 4. Problema número 4, chicos. ¿Qué dicen? En un recipiente de capacidad calorífica despreciable. Si la capacidad calorífica de un recipiente es despreciable, entonces no lo estuve. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no va a transferir, ¿qué cosa? Calor. Entonces es como si no estuviera. Muy bien. ¿Qué más? Se tiene 600 gramos de agua. Muy bien. Eso sí dibujo. 600 gramos de agua. ¿Listo? A 60 grados centígrados. 600 gramos de agua a 60 grados centígrados. Dice. Cuando se le entrega 78 kilocalorías, ¿qué cantidad de agua líquida queda? Muy bien. Listo. Si yo le voy a entregar calor, yo me imagino que por sentido común, al entregarle calor, obviamente esta agua que se encuentra en estado líquido va a subir su temperatura. Va a llegar un momento a la temperatura de cambio de fase. ¿Cierto? Esa es una teoría muy lista. La temperatura de cambio de fase para el estado líquido es de ¿cuánto? De 100 grados centígrados. ¿Cierto? Significa que este 60 le doy calor, va a elevarse, va a elevarse, va a elevarse, va a elevarse y va a llegar a 100 grados centígrados. Pero si yo le sigo dando calor, una vez que ya llega a 100 grados centígrados, al darle más calor, significa que el agua va a empezar a cambiar de estado. Por lo tanto, el estado líquido se va a empezar a vaporizar. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, primero vamos a ver, vamos a hacer un cálculo. Bueno, decimos, ¿cuánto de calor necesito, cuánto de calor necesito para que este líquido llegue a la temperatura de cambio de fase que es 100? Muy bien. Entonces digo, el calor 1. El calor 1 va a ser igual a la masa, calor específico por incremento o variación de la temperatura. El calor 1 va a ser igual. ¿Cuánto es la masa? 600 gramos por calor específico para el líquido, 1 el agua. Por la variación de la temperatura, de 60 a 140, multiplicando 24.000 calorías. Tengo entonces, o necesito 24.000 calorías, ¿para qué? Necesito 24.000 calorías para que toda esta agua en estado líquido llegue a 100 grados centígrados. Profe, pero sí pues, está bacán, sí va a llegar a 100, ¿sabes por qué? Porque tú le estás entregando, o le vamos a entregar, ¿cuánto? 78.000. Si tú le vas a entregar 78.000, pero te has dado cuenta que con 24.000 nada más ya llegaste a 100 grados centígrados, significa que ¿cuánto de calor todavía le vas a seguir entregando? ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia es 54.000 calorías. Significa que le voy a seguir dando 54.000 calorías a todo este líquido. Profesor, pero si él es líquido y ya está a 100 grados centígrados, significa que estos 54.000 no lo va a elevar la temperatura, lo va a cambiar de fase, ¿correcto? Entonces, averiguemos, con estos 54.000, ¿de acuerdo? Con estos 54.000, ¿será posible cambiar a todo de fase? ¿Podemos vaporizar todo? Primero, hacemos un cálculo adicional, aparte del problema. Y yo le pregunto, ¿cuánto de calor será necesario, ya, para cambiar de estado líquido a estado gaseoso a toda esta masa de 600 gramos de agua? Profesor, entonces averiguemos. Para vaporizar todo, ¿cuánto se necesitará? Vamos a hacer un cálculo aparte, digo, calor, calor latente, va a ser igual, ¿cuánto vale el calor latente para estado líquido a estado gaseoso? 540 para el agua, ¿no? 540 veces la masa. Entonces, 540 por la masa, ¿la masa cuánto es? 600. Multiplicando, 324.000 calorías. Profesor, bastante, ¿ah? O sea, necesito 324.000 calorías para que cambies todo este líquido a vapor. Entonces, con eso dejamos entendido de que no toda esta agua, no todo se va a vaporizar, porque necesito todo este calor. Y yo, lamentablemente, solamente dispongo de ¿cuánto? 54.000. Entonces, averiguo con los 54.000 cuánto de la masa de los 600 solamente se va a vaporizar. Muy bien, entonces, calor latente va a ser igual a 540 veces la masa. ¿Cuánto es el calor que dispongo? Solamente disponemos de 54.000, que va a ser igual a 540 por la masa. Con estos 54.000 que le estoy entregando, estoy averiguando cuánto de masa lo estamos convirtiendo a vapor. Listo. Resolviendo, me va a salir 100 grados. Entonces, significa que de los 600 gramos, con estos 54.000, lo vamos a convertir solamente 100 gramos, lo vamos a convertir en vapor. Y si 100 gramos se ha convertido en vapor, sabiendo que había 600 gramos, ¿cuántos gramos sigue en estado líquido? 500 gramos seguirían en estado líquido. Muy bien, chicos, problema número 5, ¿qué dicen? En un recipiente de capacidad calorífica, la capacidad calorífica dice 800 calorías por grado centígrado, dice, se tiene en equilibrio térmico 10 gramos de hielo, tenemos, aquí adentro tenemos 10 gramos de hielo, ¿ya? Y 30 gramos de agua, tenemos 30 gramos de agua, muy bien, ¿qué cantidad de calor se debe dar para obtener solo agua líquida a 0 grados centígrados? Muy bien, si se encuentra en equilibrio térmico, eso significa jóvenes que tenemos el recipiente a 0 grados centígrados, también tenemos agua de 30 gramos, esa agua también a 0 grados centígrados, tenemos el cubito de hielo también a 0 grados centígrados, entonces me dice, ¿cuánto de calor le vamos a entregar? De tal manera que encuentre todo en estado líquido y también a 0 grados centígrados, entonces, si yo deseo que todo se encuentre a 0 grados centígrados, entonces calor sensible en ningún momento, ¿cierto? Solamente tengo la necesidad de que este cubito de hielo se transforme, ¿a qué? O cambie de fase al estado líquido, pero sin elevar, ¿sin elevar qué? Sin elevar la temperatura, entonces solamente necesito un calor suficiente necesario para que el cubito de hielo se convierta a líquido, por lo tanto, calor latente, el calor latente ¿a qué es igual? Pero que el calor latente de estado sólido a estado líquido, que se llama fusión, es 80 veces la masa, 80 por la masa, ¿cuánto es la masa del líquido del cubito de hielo? 10, 80 por 10, serían 800 calorías nada más necesitas para que el cubito de hielo se convierta en líquido y todo se encuentre a 0 grados centígrados y en estado líquido para el agua. Muy bien, problema número 6. ¿Qué es el problema número 6? Se tiene un litro de agua, no te olvides, una observación, un litro de agua equivale a una masa de ¿cuánto? De un kilogramos. Entonces, si yo tengo un kilogramos de agua, significa que tengo mil gramos, porque un kilogramos es mil gramos. Muy bien, sigamos, dice, se tiene un litro de agua a 80 grados centígrados. Significa un litro es un kilogramos y un kilogramos es mil gramos. Mil gramos de agua a 80 grados centígrados. ¿Qué más dice? En un recipiente de capacidad calorífica despreciable. Si yo estoy yo no tengo en un recipiente cuya capacidad calorífica es despreciable, significa que no voy a poner al recipiente. ¿Por qué? Porque si la capacidad calorífica de un recipiente es despreciable, es porque este recipiente no va a absorber ni tampoco va a ceder calor. Es como si no existiera. Muy bien. ¿Qué más? Capacidad calorífica de especial. Dice, ¿qué cantidad de hielo a 0 grados centígrados se debe echar para obtener 20 grados centígrados? Muy bien. ¿Qué cantidad de hielo? Tú sabes que el hielo a 0 grados centígrados, ¿cuánto es la masa? ¿No? Él va a tener que ceder, ¿no? ¿Cierto? Él está caliente. Lógicamente, tiene su temperatura 80 grados centígrados. Él va a ceder calor mientras que él va a ganar calor. ¿Y cuánto debe ser la masa de este cubito de hielo para que al final todo se quede en un equilibrio térmico a una temperatura de 20 grados centígrados? Muy bien. Entonces, vamos a aplicar equilibrio térmico. Calor ganado debe ser igual al calor perdido. Muy bien. A ver. Primero, para que este cubito de hielo llegue a 20 grados centígrados, 20 grados centígrados ya debe estar en estado líquido. Por lo tanto, este cubito de hielo primero lo tenemos que fusionar, o sea, cambiar de estado. ¿Cómo es el cambio de estado? Calor latente va a ser igual a 80. 80 es el valor de la fusión de sólido a líquido, ¿no? 80 multiplicado por la masa. Y justamente le llamamos M porque eso es lo que me piden. Muy bien. Ya tenemos un calor necesario para cambiarle de fase, ¿no? Cambiarle de estado. Listo. Ahora necesito un calor para elevar su temperatura. Ya sería calor sensible. Muy bien. El calor 2 va a ser igual a la masa de este líquido ahora, porque ya está cambiado, por el calor específico que vale 1, por el incremento de temperatura. De 0 a 20 hay 20. Multiplicando 20 veces la masa. Entonces, 80 veces masa más 20 veces masa, ¿ya llegaríamos a cuándo? Llegaríamos a 20 grados centígrados. Estos dos calores deben ser el calor ganado. Mientras que él debe perder calor. ¿Cuánto? Todo el calor 3. ¿A qué es igual a calor 3? De 80 debe bajar a 20. Muy bien. Entonces, calor sensible. ¿Cuánto es la masa? Mil. Calor sensible es masa, calor específico por variación de temperatura. La masa es mil. Calor específico en estado líquido es 1. Variación de temperatura temperatura. De 80 a 20 es 60. Multiplicando 60.000 calorías. Pero, por equilibrio térmico ¿qué decimos? Calor ganado va a ser igual al calor perdido. Eso significa calor 1 más calor 2 debe ser igual al calor 3. 80 masa más 20 masa es igual a 60.000. Entonces, la masa debe ser de 600 gramos. 600 gramos en estado sólido para que todo termine en un equilibrio térmico de 20 grados centígrados. Muy bien, chicos. Problema número 7. ¿Qué dice? Se tiene 100 gramos de agua líquida y 80 gramos de hielo. Muy bien. 100 gramos en líquido y 80 gramos en hielo. ¿Verdad? Tenemos un recipiente de capacidad calorífica especial. Nuevamente, no voy a considerar al recipiente. Si se suministra, o sea, se va a entregar, se le va a dar ¿cuánto? 5.000 calorías. ¿Qué cantidad de hielo no se fusiona? Muy bien. Si yo le voy a entregar 5.000 calorías netamente, no vayas a pensar que con las 5.000 calorías, profesor, ¿entonces esta va a empezar a elevar su temperatura? No. ¿Cuándo va a empezar a elevar su temperatura? Cuando todo sea líquido. Es algo lógico. Muy bien. Entonces, yo necesito que estos 5.000 cambien de fase, ¿sí o no? ¿Cierto? O sea, cambien de estado sólido a estado líquido. Pero vamos a hacer un pequeño cálculo adicional. Fíjate. Si nosotros no consideramos estos 5.000, y yo me pregunto, ¿no? Aparte, ¿qué cantidad de calor necesito para que todos estos 80 gramos de hielo se convierta a líquido? Muy bien. Entonces, hacemos ese cálculo. Para fusionar todo, yo necesito calor latente, va a ser igual 80, que es el valor para estado líquido, a sólido o de sólido líquido, 80 por multiplicado por la masa. 80 por la masa, que también es 80, multiplicando sería 6.400. Yo necesito 6.400 calorías para que todo este hielo se convierta a estado líquido. Pero lamentablemente, a ti no te dan los 6.400. ¿Cuánto nada más te están entregando? Te están entregando 5.000 calorías. Entonces, eso significa que con estas 5.000 calorías, solamente va a haber una porción de hielo que se va a transformar en líquido. Y va a haber otra porción que va a seguir quedándose en qué? Se va a seguir quedando en hielo. Muy bien. Entonces, ahora averigüemos qué cantidad de hielo lo vamos a convertir a líquido. ¿Qué digo? Calor latente es igual a 80 veces la masa. ¿Cuánto es el calor que solamente me está proporcionando? 5.000. 5.000 va a ser igual a 80 veces la masa. Esta masa es la masa que se está convirtiendo a líquido. No te equivoques. Pasa a dividir. Entonces, ¿cuánto es la masa? La masa es de 62.5 gramos que se ha convertido a líquido. O sea, es la cantidad de masa que se ha fusionado, ¿no? Que se fusiona. Por lo tanto, existen 62.5 gramos que ya de esta parte del hielo que se ha convertido a líquido. Entonces, ¿cuál es la otra parte del hielo que sigue quedando en hielo o que no se ha fusionado? Sería la resta, ¿no? Los 80 gramos menos lo que se convirtió ya en líquido, ¿cuánto es? 17.5. Entonces, 17.5 gramos es lo que no se ha fusionado. Y eso, justamente, jóvenes, es lo que nos viene. Bien, chicos, problema número 8. ¿Qué dice? En un recipiente de capacidad calorífica de especiales se tiene hielo. Muy bien. Si el calor suministrado varía de acuerdo a la gráfica mostrada, ¿correcto? Determine la composición del sistema cuando se ha suministrado 2.930 calorías. Muy bien. Ahora, dentro de la gráfica, jóvenes, hemos visto en la parte teórica que cuando es en diagonal es un calor sensible, o sea, porque la temperatura está subiendo, ¿cierto? Cuando es horizontal es calor latente porque hay un cambio de fase, ¿cierto? Aquí, nuevamente, es calor sensible, ¿correcto? Aquí hay cambio de fase. Recordando un poquito más la teoría, cuando es calor sensible es porque toda esa sustancia se encuentra en un solo estado. Cuando tenemos en diagonal, perdón, en paralelo, ¿no? En horizontal, necesariamente este calor es un calor que le está cambiando de estado. Por acá tenemos un mismo estado, un estado líquido, puede ser acá, y aquí que se está cambiando de líquido a gaseoso. Muy bien. Entonces, veamos en esta parte, mira, ¿eh? En esta parte vemos que la temperatura está subiendo, la temperatura se va incrementando, ¿no? Se va subiendo la temperatura por la transferencia de calor o porque le estamos entregando calor, ¿no? Muy bien. Entonces, por propiedad, ¿qué decimos? Calor es igual a masa por calor específico por incremento de temperatura. ¿Cuánto es el calor que le has suministrado? Cuidado, le colocas 1850, ¿no? Tienes que restar. ¿Cuánto es esta porción de calor? Restando saldría 1600 calorías. Entonces, estas 1600 calorías están provocando esta variación de temperatura, ¿no? Bien. 1600 calorías va a ser igual a la masa, ¿no? Masa, que ya nos conocemos, por variación de temperatura. Eso está en estado líquido, ¿cierto? Claro, pues mira, de 0 a 100, de 0 a 100, ¿cómo es el comportamiento del agua? En estado líquido. Calor específico 1, multiplicado por la variación de temperatura. ¿De cuánto, cuánto ha variado? De 0 a 100, ¿no? Por 100. Entonces, desarrollamos y encontramos que la masa es de 16 gramos. Hasta aquí tenemos agua en estado líquido, una cantidad de 16 gramos. Muy bien. En el ejercicio me está diciendo, ¿no? Determine la composición del sistema cuando se ha entregado 2930. Cuando entregamos 2930 calorías, significa, profe, de aquí a aquí ya hemos conseguido 16 gramos de agua y que se encuentra en estado líquido. ¿Y a qué temperatura? A una temperatura de 100 grados centígrados. Ahora le vamos a entregar más calor. ¿Cuánto de calor le vamos a entregar? De tal manera que se va a estar vaporizando. ¿De acuerdo? Muy bien. Si en total, si en total estamos entregando 2930 calorías y hasta aquí ya se usó 1850, ¿cuánto de calor voy a usar para que este líquido, este líquido, que son 16 gramos, empiece a vaporizarse? Solamente me resta 1080. Con 1080 calorías, debo de saber cuánto de líquido he logrado vaporizar. Entonces, digo, para vaporizar todo, ¿cuánto? Tú tienes 16 gramos a 100 grados centígrados. A ver cómo está. ¿Cierto? Hemos utilizado 1600 calorías para elevar una temperatura hasta 100 grados centígrados. Ya la tenemos a 100 grados centígrados. Muy bien. Si ya tenemos 16 gramos de agua a 100 grados centígrados, profe, ¿cuánto de calor necesito para poder vaporizar todo eso? Porque todo ese líquido se convierte en vapor. Entonces, el calor matente que necesitas para vaporizar todo va a ser igual a 540 veces la masa. ¿Y cuánto es la masa? 16 gramos. 540 por 16, voy a necesitar 8,640 calorías para poder vaporizar todos estos 16 gramos de agua. Pero, ¿cuánto de calor nomás me están entregando? De 1,850 que ya usaste a 2,930 que debes usar en total, solamente te resta 1,080. Entonces, eso significa que no vas a poder vaporizar todo. Entonces, ahora sí ya derivamos. Calor latente va a ser igual a la masa por 540. Con los 1,080, ¿cuánto de masa estoy vaporizando? Por 540. Simplificamos, masa es igual a 2 gramos. Solamente significa que de los 16 gramos de agua, solamente 2 gramos has logrado vaporizar. Por lo tanto, ¿cuánto se ha quedado de líquido? Si son un total de 16, 14 gramos. Por lo tanto, al final me va a quedar 2 gramos de vapor y 14 gramos de agua líquida a una temperatura de 100 grados centígrados. Bueno chicos, problema número 9. ¿Qué dicen? Un recipiente de aluminio de 500 gramos, un recipiente de aluminio de 500 gramos contiene un litro de agua. Un litro de agua equivale a un kilogramo de masa. Y un kilogramo de masa equivale a 1000 gramos. Muy bien, de agua. Y todo eso, según el primero me dice que está a 20 grados centígrados, ¿no? Si con una estufa se hace hervir el agua. Muy bien. Transcurrido, ¿qué tiempo se vaporiza totalmente? Me pregunta. Si la estufa entrega calor a una razón de 500 calorías por segundo. Y debe ser así, ¿ah? El calor que entrega la estufa es a razón de 500 calorías por segundo. Si debe hacer el ejercicio. Y su eficiencia es de 80%. Muy bien. El calor específico, del aluminio, 0,2, segundo el número. Entonces, si yo tengo agua a 20 grados centígrados, ya tiene un recipiente que es aluminio que pesa 500 grados. Y lo deseo llevar todo a vaporizar. Muy bien. Entonces, primero, antes de vaporizar, los dos que tengo que llevar a la temperatura de cambio de fase. ¿Qué es cuando? 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, yo voy a necesitar calor, ¿sí? Para elevar la temperatura de quién? De este envase, de este recipiente. De este recipiente vamos a elevar su temperatura a 100 grados centígrados. ¿De la misma manera con quién? De la misma manera con este líquido. Este líquido, estos miligramos, vamos a darle calor para elevar la temperatura de 20 a 100 grados centígrados. Una vez que lo tengamos a 100 grados centígrados, tanto el recipiente como este líquido, que es el agua, le vamos a seguir entregando calor, calor latente en este caso, para poderle cambiar de estado, cambiarle de fase. De estado líquido a estado gaseoso, que llegaría a ser el vapor. Empezamos. Entonces, calor 1. Calor 1 es para el recipiente. Calor 1 va a ser igual, como está cambiando de temperatura, calor sensible, ¿no? Masa, calor específico por incremento de temperatura. La masa es 500. El calor específico del aluminio, según el problema, indica de dato, 0,2. Y el incremento de temperatura de 20 a 100 es 80. Multiplicando, tenemos 8000 calorías. Muy bien. Calor 2. El calor 2 es el calor sensible que produce elevar la temperatura de 20 a 100. Calor 2 va a ser igual a masa, calor específico por incremento de temperatura. La masa es 1000, porque es 1000 gramos. Por calor específico del agua, que es 1, incremento de 20 a 180. Multiplicando, 80.000 calorías. Calor 3. El calor 3 es el calor latente que se dedica solamente a cambiar de fase. De estado líquido a estado gaseoso, ¿no? O sea, vaporización. ¿Qué digo? Calor 3 es igual a 540, ese es el valor del calor latente, multiplicado por la masa. 540 por la masa. ¿Cuánto de masa estamos cambiando? 1000 gramos. Muy bien. Bien. Multiplicando, tendríamos 540.000 calorías. Muy bien. Entonces, tengo que sumar esas tres proporciones de calor para saber cuánto de calor he necesitado para convertirlo todo a vapor. Sumamos y nos va a dar 628.000 calorías. Muy bien. Eso es todo el calor que he usado para convertirlo a vapor, esa agua líquida. Muy bien. El problema nos dice, el calor que entrega la estufa, el rendimiento es 80%. Cuando el rendimiento es el 80%, eso quiere decir que la estufa entrega cierto calor. Pero solamente el 80% de ese calor que entrega la estufa, el 80% nada más se dedica a calentar esa agua. Mientras, mientras que el 20%, ¿no? El 80% es un calor útil, por lo tanto el calor perdido tendrá a ser el 20% y ese 20% de calor se pierde en el ambiente. ¿Cómo se calcula el rendimiento de una máquina muy corriente? Es energía útil entre energía entregada. En este caso, calor útil entre calor entregado por la estufa. Muy bien. Llevándome el problema, N. N es 80%. 80 sobre 100. Va a ser igual. El calor útil. ¿Cuánto es el calor que ha utilizado? ¿Cuánto es el calor que se ha utilizado para calentar todo esto? 628.000 entre... Ahora voy a calcular cuánto de calor ha entregado la estufa. Obviamente, la estufa ha entregado cierto calor y alguna parte del calor sí se ha dedicado a calentar y otra parte se ha perdido. Muy bien. Calor de la estufa. Entonces, el calor de la estufa resolviendo saldrá 785.000 calor. ¿Eso qué significa? De estos 785.000, solamente 628.000 se ha dedicado a calentar. El resto se ha perdido en el ambiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero mi problema me pide cuánto es el tiempo que va a transcurrir. Por lo tanto, hacemos lo siguiente. El calor que se entrega, ¿no? El calor que se entrega, a razón de cuánto por segundo. Entonces digo, 50 calorías por segundo. Estos 50 calorías... 500 calorías por segundo. Estas 500 calorías por segundo, ¿cuánto tiempo necesito para poder entregar los 785.000 calorías? Entonces, simplificamos y el tiempo que va a demorar esa estufa en entregar los 785.000 y de esos 785.000 que se utilice solamente 628.000 debido al rendimiento de la máquina, va a ser, ¿qué tiempo? 1570 segundos. Problema número 10. ¿Qué dice? En un recipiente de capacidad calorífica despreciable, si la capacidad calorífica es despreciable, entonces no lo utilizo, ¿sabes? Solamente nos dedicamos al hielo que va a hablar del problema. Dice. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable se tiene 160 gramos de agua a 20 grados centígrados. 160 gramos de agua a 20 grados centígrados. Muy bien. ¿Cuántos cubitos de hielo a 0 grados centígrados de 5 gramos cada uno se debe introducir en dichos recipientes? O sea, se debe mezclar. Esta agua que está a 20 grados centígrados, ¿cuántos cubitos de hielo lo voy a mezclar? ¿No? La masa de cada cubito es 5 gramos, ¿no? Para que el equilibrio térmico exista solo agua líquida a 0 grados centígrados. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Significa que a esta agua que se encuentra a esa temperatura, yo al agregarle, al agregarle un cubito de hielo, su temperatura va a bajar, porque ese cubito de hielo lo va a enfriar, ¿no? Otro cubito lo enfría más así sucesivamente, pasca de tal manera que el calor que va a perder él llegue a cero. Entonces, ¿qué decimos? El calor que pierde él va a ser igual al calor que gana él. ¿Y él cuánto calor gana? Él va a ganar un calor adecuado para que cada cubito de hielo se vaya transformando en agua? Allá. ¿Y cuándo va a haber equilibrio térmico? Cuando yo inserta, voy a insertar algunos cubitos de hielo y estos cubitos de hielo van a hacer que la temperatura de él baje. Y al final voy a tener ¿puro qué? Puro agua en líquido a una temperatura ¿de cuánto? De cero grados centígrados. Muy bien. Entonces, masa de cada cubito, 5 gramos. ¿Número de cubitos? ¿N? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Listo? ¿Cuánto calor pierde él? Todo el calor que pierde es calor sensible. ¿Y cuánto de calor gana él? Es el calor que está transformando, cada cubito lo va a estar transformando a ¿a cuánto? ¿a qué? A líquidos o no. Este cuerpo, esta agua, al perder calor, al perder calor, ese calor va ganando él. ¿Cómo lo va ganando? Transformando los cubitos de hielo a agua. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuánto será el calor que va a ganar él? Dependiendo, 80 veces la masa. Es el calor latente, ¿cierto? 80 porque es de estado sólido a estado líquido. 80 por la masa. 80 por la masa. ¿Cuánto es la masa? No resuelvo. ¿Cuántos cubitos de hielo vamos a usar? Eso es lo que nos pide. N cubitos. Si cada cubito tiene una masa de 5 gramos, en N cubitos hay que multiplicar 80 por la masa total de 5N, donde N es el número de cubitos, por 5 por la masa de cada cubito, ¿no? Muy bien. Calor 2. ¿Cuánto calor pierde él? Calor sensible. Masa, calor específico por incremento de temperatura. ¿Cuánto es la masa? 160. Calor específico del agua en líquido, 1. ¿La variación de temperatura cuántas? 20. Multiplicando, el calor 2 da 3200 calorías. Él pierde 3200 calorías y él gana esas 3200 calorías. Y esas 3200 calorías se está dedicando a cambiar de estado sólido a estado líquido. Por lo tanto, equilibrio término. Calor perdido es igual al calor que gana él. Calor 1 es igual a calor 2. 80 por 5N va a ser igual a 3200. Simplificamos, N va a ser 8. ¿Y qué significa N? El número de cubitos. O sea, vamos a necesitar 8 cubitos de hielo para que esta agua, que se encuentra a 20 grados centígrados, baje a 0 grados centígrados y ya se encuentra una temperatura de equilibrio a 0 grados centígrados y además todo en estado líquido. Muy bien, jóvenes. Respuesta 8. Hemos resuelto, jóvenes, los 10 ejercicios de los problemas propuestos. Por lo tanto, la tarea es que tú puedas resolver los problemas de la práctica. Espero que el tema se haya entendido, jóvenes. Así que me despido con este tema, entonces, ya dejando su tarea y habiendo resuelto todos los ejercicios. Chau, chau.